No me vengas ahora hablando de la suerte Todo lo que digas en mi contra me hará fuerte Solo quise papi despejar la mente Ahora busco poder llegar a mucha más gente Si no sufres no ganas disfrutas si puedes La vida es cuestión de adaptarse Y si piensas que la música es un arte Escribiré mi nombre en ella antes de la muerte Hay que joderse que oportunas son las musas Intentando dormir ellas llegan pa' que escriba Me vienen con ideas y no les suelto excusas Me levanto rápido y apunto donde sea Y así es como se debe hacer Hay que currar solo escribiendo los versos donde encontrar placer Si no aparecen ni lo fuerzo ni me rayo solo espero Por eso mis líneas gozan de calité Y es que en verdad no todos los días escribo Pero hago lo posible aunque la inspiración no avisa A veces llega pa' quedarse otra se va Y yo la busco pero aprendí que sé ya quien te encuentra Y también sé que actúa como una llama Que si te mueves cerca bien si la presa se apaga O te quemas o te inspiras decide Pero aquel que escribe sueña con ella en su cama No me vengas ahora hablando de la suerte Todo lo que digas en mi contra me hará fuerte Solo quise paz y despejar la mente Ahora busco poder llegar a mucha más gente Si no sufres no ganas disfruta si puedes La vida es cuestión de adaptarse Y si piensas que la música es un arte Escribiré mi nombre en ella antes de la muerte Segundas partes dicen nunca fueron buenas Aunque con excepciones hoy lo pondremos a prueba Veremos si nos elevamos Un trofeo mejor que el ramo Lo siento no nos conformamos Tú también te has fijado me he vuelto loco Estoy hablando en plural Y no hay nadie más en esta sala Estoy yo solo como siempre Con el café y ganas de verte Te fuiste sigilosa cual serpiente Y te perdiste Dime donde encontrarte Mis pensamientos huyen al lugar donde poder tenerte Quisiera mirarte y poseerte por última vez Antes de que otro poeta te busque Y eso es todo solo quiero que lo entiendas Que nuestra relación va más allá de tus ofrendas Siempre serás mi musa Y un dos me vela buscando el verso de tus labios Que complete mis metáforas No me ve más ahora dándome la suerte Todo lo que digas en mi contra me hará fuerte Solo quise paz y despejar la mente Ahora busco poder llegar a mucha más gente Si no sufres no ganas Disfrutas y puedes La vida es cuestión de adaptarse Y si piensas que la música es un arte Escribiré mi nombre en ella antes de la muerte No me vengas ahora hablando de la suerte Solo quise paz y despejar la mente Si no sufres no ganas Disfrutas y puedes La vida es cuestión de adaptarse Y si piensas que la música es un arte Escribiré mi nombre en ella antes de la muerte Y si piensas que la música es un arte Y si piensas que la música es un arte Y si piensas que la música es un arte